Si no me quieres, ¿para qué me engañas? Si tú bien sabes que lo nuestro no puede ser, en tus manos está la fe perdida. ¿Puedes venir a escoger si me dejas de querer? Déjame si es lo que quieres, yo después sabré qué hacer. Iré ante el Señor, me postraré a sus pies, le pediré perdón y lloraré. Iré ante el Señor, me postraré a sus pies, le pediré perdón y lloraré. Iré ante el Señor, me postraré a sus pies. Solo tengo dos palabras y un papel, un escrito con el nombre celoso. Y el fiel amor que juramos ante Dios. Déjame si es lo que quieres, yo después sabré qué hacer. Iré ante el Señor, me postraré a sus pies, le pediré perdón y lloraré. Iré ante el Señor, me postraré a sus pies, le pediré perdón y lloraré. Iré ante el Señor, me postraré a sus pies, le pediré perdón y lloraré. Solamente Dime que me quieres Que mis besos Nunca olvidarán Solamente Mirarte en mis ojos Y sin miedo Desde sin voltear Dile a él Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que él vive buscando Dile a él Que llegaba el nuevo día Amándonos despacio Y que cuando oscurecía Te dormías en mis brazos Dile a él Música Solamente dime que me quieres Que mis besos nunca olvidarás Solamente quédate una noche Mientras duermes Yo soy quien se va Dile a él que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él que conmigo aprendiste Lo que él vive buscando Dile a él que llegaba el nuevo día Amando los despachos Y que cuando oscurecía Te dormías en mis brazos Dile a él que el amor de tus sueños Es un mundo de encanto Dile a él que conmigo aprendiste Lo que él vive buscando Como el cielo y las estrellas Tú y yo Estamos juntos Como la planta y la tierra Tú y yo Estamos juntos Como el alma y el cuerpo Tú y yo Estamos juntos Como Dios está en el cielo Tú y yo Estamos juntos Estamos juntos 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 viviremos Juntos Juntos moriremos Y hasta en el cielo Si Dios lo permite Juntos Estaremos Juntos 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 Como las hojas de un libro, tú y yo, estamos juntos. Como mi mente en la tuya, tú y yo, estamos juntos. Como la planta y la tierra, tú y yo, estamos juntos. Como Dios está en el cielo, tú y yo, estamos juntos. Juntos, juntos viviremos. Juntos, juntos moriremos, ya está en el cielo. Si Dios lo permite, juntos estaremos. Juntos, juntos viviremos. Juntos, juntos moriremos, ya está en el cielo. Si Dios lo permite, juntos estaré. Juntos, juntos viviremos. Juntos, juntos moriremos. Juntos, juntos moriremos. Juntos, juntos viviremos. Juntos, juntos moriremos. Juntos, juntos moriremos. Déjame ser Si ves que salgo con el coraje de no volver Si ves que sufro, si oyes que grito Déjame ser Déjame Que yo me embriague con tu dulzura Déjame ver Que yo me filtre entre tu cuerpo al anochecer Que yo me pierda entre tus brazos, déjame ser Déjame ser Paraíso, un sol ardiente para tu piel Me empena por la condena de no poder Ser temía y no lograrlo, qué triste es Déjame ser Que el amante y comprobarte que no hallará En otros brazos lo que en mi cuerpo vas a encontrar Mucha ternura, mucha locura Déjate amar Déjame ver Que yo me embriague con tu dulzura, déjame ver Que yo me filtre entre tu cuerpo al anochecer Que yo me pierda entre tus brazos, déjame ser Déjame ser Déjame ser Tu piel amante y comprobarte y comprobarte que no hallarás En otros brazos lo que en mi cuerpo vas a encontrar Ya ternura, mucha ternura, mucha locura, déjate amar Déjame ser 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es noche y en su cuarto el sueño del primer amor está escapándose Lloró y en su almohada lo encontró en cada lágrima alejándose Miró por la ventana esperando encontrar una estrellita Y hacerle su pedido para que él no la abandone y no la deje tan solita Estrellita dile por favor que es muy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que te dan un día su perfume y otro día ellas mismas te lastiman Yo sé será difícil resignarse a perder a su primer amor Que va a pasar el tiempo y muy adentro seguirá sintiendo un gran dolor Y llegará a pensar que su pedido no ha escuchado la estrellita Y llorará muy triste porque él la ha abandonado y la ha dejado tan solita Estrellita dile por favor que es muy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que te dan un día su perfume y otro día ellas mismas te lastiman Estrellita dile por favor que es muy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que es muy joven para preocuparse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que te dan un día su perfume y otro día ellas mismas te lastiman Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Tú eres mi amor primero y en tus brazos soy feliz Perdido entre tus caricias me enloquece ser de ti Contigo no existen penas con tu forma de reír Tus ojos son dos estrellas que iluminan mi sentir Mi sentir Con la paz del cielo te amaré Como sombra del cuerpo te cuidaré Más allá del mundo tuyo seré Con la paz del cielo te amaré Como sombra del cuerpo te cuidaré Con la voz del alma te cantaré Más allá del mundo tuyo seré Tú eres mi amor primero La que siempre me esperó Y tu inquieta de mis adentros Sangre de mi corazón Corazón Con la paz del cielo te amaré Con la paz del cielo te amaré Como sombra del cuerpo te cuidaré Con la voz del alma te cantaré Más allá del mundo tuyo seré Con la paz del cielo te cuidaré Con la paz del cielo te amaré Con la paz del cielo te amaré Como sombra del cuerpo te cuidaré Con la voz del alma te cantaré Más allá del mundo tuyo seré Más allá del mundo tuyo seré Con la paz del cielo te amaré Con la paz del cielo te amaré Como sombra del cuerpo te cuidaré Con la voz del alma te cantaré Más allá del mundo tuyo seré Más allá del mundo tuyo seré Más allá del mundo tuyo seré Mi pensamiento eres tu Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado amor Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el Rey de Reyes Principio y fin Señor Mi pensamiento eres tu Señor Mi pensamiento eres tu Señor Señor Mi pensamiento eres tu Señor Y por el día pienso en ti Señor Mi pensamiento eres igua Y por la noche pienso en ti Señor Mi religión eres tu Señor Mis alabanzas son de ti Señor Mi alma todos connais son de ti Señor Mi academic Business Porque tú me has dado la vida Y por el día Mi늦 certoən eres tu Señor Porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me das el existir. Porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, porque tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Olvidaré tu mirada, tu juventud, tu sonrisa. Olvidaré las caricias y el amor que creció deprisa. Olvidaré las palabras cuando jurabas que me amabas. Olvidaré aquellos días tan hermosos de color, tus ojos llenos de miedo al sentir la emoción. Las horas fueron pasando, la noche juntos fuimos ahogando, tus manos entre mis manos, sobre el amor, pregonando. Tan solo fui un implemento de un caprichoso experimento. Que poco a poco acabó, que poco a poco acabó, pesajando mi corazón. Olvidaré tu mirada, tu juventud, tu sonrisa. Olvidaré las caricias y el amor que creció deprisa. Olvidaré aquellos días tan hermosos de color, tus ojos llenos de miedo al sentir la emoción. Olvidaré los días tan hermosos de color, las horas fueron pasando, la noche juntos fuimos ahogando, tus manos entre mis manos, sobre el amor, pregonando. Olvidaré los días tan hermosos de color, tus ojos llenos de miedo al sentir la emoción. Olvidaré los días tan hermosos de color, tus ojos llenos de color, tus ojos llenos de miedo al sentir la emoción. Olvidaré los días tan hermosos de color, las horas fueron pasando, la noche juntos fuimos ahogando, tus manos entre mis manos. Olvidaré los días tan hermosos de color, sobre el amor, pregonando. Llevo muchos días preguntando por ti, cuentan mis amigos que te han visto salir, que llega a tu casa un muchacho catrín, que cuando lo miras se te nota feliz. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Luego me platican que te llega a pasear, sábado y domingo que se van a bailar, que día tras día te viene a visitar, que ya no te importa, que me vas a olvidar. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Dime, ¿es mentira o es realidad? Dime, si me quieres, anda, dímelo ya. Alza la carita, deja de pensar, con tu actitud sé que todo es verdad. Si yo te quiero, si yo te amo, si yo sin ti, no, no sé vivir. Si yo te quiero, si yo te amo, si yo sin ti, no, no sé vivir. Si yo te quiero, si yo te amo, si yo sin ti, no, no sé vivir. Luego me platican que te llevo a pasear, sábado y domingo que se van a bailar, que día tras día te viene a visitar, que ya no te importo que me vas a olvidar. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Siento que mi vida no tendrá más valor, siento en mi pecho el vacío de tu amor, lograste dañar mi pobre corazón, lograste acabar pero nunca olvidar. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Vida, alegría y amor, es lo que te pido, por favor. Tus sueños que acaricien mi pasión y admirar tus ojos como son. Hoy te busco en mi silencio y sé que nunca volverás. Quisiera amanecer durmiendo y junto a ti despertar. Tú iluminas mi vida de estrellas. Tus caricias me dejaron cadenas. Siento recorrer tu sangre por mis penas. Y es que tu recuerdo ardiente me quema. Pienso en tu imagen. Y en tu voz. Y te necesito tanto amor. Solo me dejaste tu sabor. Solo me dejaste tu sabor. Y una carta encima del muro. Hoy te busco en mi silencio y sé que nunca volverás. Quisiera amanecer durmiendo y junto a ti despertar. Tú iluminas mi vida de estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento recorrer tu sangre por mis venas Y es que tu recuerdo ardiente me queda Es verdad ¿Para qué voy a negar? Si tratara de mentir sería sufrir Es verdad Como ave al despertar Sensaciones de volar crecen más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Siento en mí Vibraciones y es por ti Van compuestas de amor Para vivir Siento en mí Algo que crece para ti Es el amor que arrastra todo Sin perdón Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más Te quiero más y más Te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual, te quiero más y más y más, te quiero más y más y más, por tu manera de besar, por tu perfume natural, te quiero más y más y más. Te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual, te quiero más y más y más, te quiero más y más y más. Te quiero 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 más. Te quiero más y más. Te quiero más y más. Te quiero más y más. Cuando escuches el latín de mi pobre corazón, tú podrás comprobar lo que siento por tu amor. No hay razón, siempre ignoras mi pasión Vienes y me das tu amor Y te marchas con tu adiós Quiero que me quieras, quiero que me ames Quiero que me llores como lloro yo por ti Quiero que en tus noches, cuando estés soñando Me sigas amando y esperando más de mí Si te tengo, si soy yo Si te pierdo, nada soy Es por eso, dulce amor Siente lo mismo que yo Ilusiones de acarrear tu libertad Ser el fuego de un volcán Junto a ti, quiero volar Quiero que me quieras, quiero que me ames Quiero que me llores como lloro yo por ti Quiero que en tus noches, cuando estés soñando Que sigas amando y esperando más de mí Hoy quisiera que mi amor te convenciera Que calmaras esta pena Este fuego que me quema Y que no me deja en paz Quiero que me quieras, quiero que me ames Quiero que me llores como lloro yo por ti Quiero que en tus noches, cuando estés soñando Me sigas amando y esperando más de mí Quiero que en tus noches, cuando estés soñando